Bueno, esa es una noche muy especial porque un gran grupo de organizadores de bodas y eventos están graduándose después de varios meses de haber trabajado arduamente, de haber estudiado, de haber aprendido cosas nuevas. Es un grupo muy comprometido, muchas chicas que ya tienen sus empresas, mucha experiencia y con todo lo que han enseñado los profesores en esta escuela internacional han salido más que satisfechos. Es un grupo talentoso que recién se ha graduado, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de salir adelante. Tienen una gran visión y les auguro muchos éxitos en este futuro. Esta noche, yo quiero felicitar a todos los que se van a graduar y quiero decirles que esto es todo lo que se cambió. Acá no se acabó, acá comienza. ¡Gracias! 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 De que ellos puedan lograr como fruto de su esfuerzo esas empresas que sueñan y de verdad que llena mi corazón de alegría y de agradecimiento a Dios por todo lo que permite que esté sucediendo hasta este momento. Muchos éxitos para ellas porque unas a otras se ayudan, piden apoyo y cada una de ellas está comprometida y sé que van a desarrollar un trabajo exitoso. Es el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas con pasión, que es lo principal, lo que nos mueve a nosotros. Disfrutar todo el proceso de elaboración de sus bodas. ¡Gracias! 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 Queridos profesores, no tengan en duda que pondremos en práctica todo lo aprendido de las aulas y llevaremos el nombre de esta querida escuela que nos formó en conocimiento y en valores. Estamos seguros que nuestros sueños se harán realidad y también de los futuros novios a quien atenderemos con mucho esmero, dedicación y profesionalismo. El día de hoy aceptamos un gran reto con la convicción de que lo haremos muy bien y lograremos la excelencia. Vamos a proceder con el tradicional cambio de bócrata. Uno, dos, tres. No dejen de capacitarse nunca porque jamás se deja de aprender. Levanten sus copas y les deseo mucho éxito en este emprendimiento. Sea ese apoyo en vuestras familias, sea el orgullo de sus hijos, de sus padres. Y recuerden, protegen mucho el nombre de esta escuela, así como sus propios nombres. Salud por el éxito. Derecho. 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 Y que pasa por tu serás una vida humana Gracias por ver el video.